Fuchem Xeratops Fuchem Xeratops o cara con cuernos de fuchem, es un género representado por una única especie de dinosaurio ceratopsiano-eleptoceratopsido, que vivió a finales del período cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el campaniense, en lo que hoy es China, este dinosaurio poseía una mandíbula enorme con una longitud de unos 50 centímetros, y al igual que otros neoceratopsianos, su cabeza era relativamente muy grande de unos 140 centímetros de longitud, el Fuchem Xeratops tenía un tamaño ligeramente más grande que la mayoría de leptoceratopsidos adultos, aunque se sabe muy poco de este dinosaurio, se investigó que su apariencia está relacionado con el leptoceratops y el uranoceratops. Fuchem Xeratops